En el siglo XVIII, la ruta Mutis en su paso por territorio tolivense, llega al municipio de Ambalema, fundado en 1656, una localidad marcada por la biodiversidad, considerada por los expedicionarios de la época como la puerta de la expedición botánica. La riqueza en su flora la podemos observar en la Reserva Natural del Danubio, además observamos especies de porte alto como gualandalles, pomarrosos, ceibas, entre otros. Igualmente el municipio de Ambalema tiene una riqueza en fauna, cuenta con zorros, mapaches, perros de monte, garzas, micos y una variedad de especies que hacen de este municipio un atractivo natural. En el municipio de Ambalema, el sabio José Celestino Mutis, en compañía de un grupo expedicionario, exploró el territorio teniendo como referente el río Grande de la Magdalena. Durante sus extenuantes recorridos, realizó significativos avances en el estudio de la corteza de la quina, con el hallazgo de propiedades medicinales. Debido a que él pernotó aquí algunos días, y en búsqueda de la quina y del intercambio obviamente de productos botánicos que teníamos aquí en nuestra región. Los 200 años de la expedición botánica del sabio Mutis para Cortolima, se ha convertido en la mejor excusa para involucrar la población más joven de la localidad en los procesos de educación ambiental. Las 1.101 columnas de color verde que tienen en pie este municipio, le ha valido en ser catalogado como Patrimonio Histórico Cultural de Colombia. Cortolima los invita a recorrer el pasado y valorar en el siglo XXI la riqueza y biodiversidad de Onda, Falán, Valle de San Juan, Ibagué, San Sebastián de Mariquita y Ambaleja. Municipios de Tolima que hacen parte de la Ruta Mutis, un destino ambiental y cultural para el mundo. Municipios de Tolima que hacen parte de la Ruta Mutis, un destino ambiental y cultural para el mundo.